Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paola, qué gusto que me acompañen. Aquí está un titular de los del diario de hoy. ¿Qué les parece? Entrevistaron a la congresista estadounidense Norma Torres. Las acciones de Bukele son propias de un dictador. Afirma, parará la ayuda militar para la Fuerza Armada salvadoreña. Esto, entre otros temas que la señora declaró a este medio. Cualquier dictador va a preferir trabajar con alguien que no le exige ser mejor, congresista estadounidense Norma Torres. En una entrevista con el diario de hoy, la congresista estadounidense defendió las listas de actores corruptos y antidemocráticos. Además sostuvo que El Salvador transita hacia una dictadura que poco tiene de diferente con las de Nicaragua o Venezuela. Ella es una de las personas que pasa ahí diciendo de que tenemos eso, precisamente una dictadura en El Salvador. En la reciente marcha del pasado domingo 16 de enero, vimos que es totalmente lo contrario. Los dejan que se expresen, ahí han hecho algunos hasta desórdenes públicos. Nadie les ha impedido que vayan a manifestarse, a decir cuál es el descontento que tienen contra el gobierno. No como en otros países, que hasta los golpean, los encarcelan, como sucede en Nicaragua. Pero bueno, la señora Norma Torres ya está como los de la oposición, viendo cosas donde no existen. Norma Torres ha sido una de las más consistentes voces de condena a los abusos del gobierno de Nayib Bukele. Sus condenas han llegado a raíz de inicios de corrupción, golpes a la democracia, intentos de silenciar a la prensa y la politización de los cuerpos de seguridad, entre otras situaciones. Esta semana el diario de hoy sostuvo una conversación exclusiva con la congresista demócrata, quien afirmó que en El Salvador no hay un plan de desarrollo, sino una serie de acciones que sólo sirven al presidente y su círculo cercano. Asimismo, manifestó que entre el gobierno de El Salvador y los de Nicaragua o Venezuela hay pocas diferencias, e incluso llamó dictador a Nayib Bukele. Lástima que la señora no se acercó a la reunión que tuvieron nuestros hermanos de la Díaz por allá en Los Ángeles para hablar detalladamente con nuestros representantes, nuestros verdaderos representantes. La razón por la que he estado muy involucrada en los asuntos no sólo de El Salvador, sino en todo el triángulo norte de Centroamérica, es porque esta región es donde tenemos una gran cantidad de personas, niños, jóvenes, familias que llegan aquí a los Estados Unidos a pedir ayuda y darle otra vez con el mismo tema a la señora. Yo creo que es muy importante que nos enfoquemos en tratar de ayudar a esas familias ahí en estos tres países. Bueno, para la señora dice que solamente llegan a pedir ayuda a los Estados Unidos. Por favor, quiero que comenten al respecto y que dejen ahí sus opiniones sobre eso que ella está señalando y no es la primera vez que lo hace. Además de limitar la cooperación, hemos visto sanciones a personajes corruptos o antidemocráticos bajo la lista Engel o la ley Magnitsky global. ¿Cree que es una buena estrategia para reducir corrupción y golpes a la democracia? Estas listas importan más en Estados Unidos que en los países donde suceden los abusos, porque el pueblo en estos tres países sabe lo que está pasando, sabe la capacidad de sus propios gobiernos, pero es importante que los miembros del Senado y del Congreso sepan las acciones que estos actores corruptos están haciendo. Tenemos que saber con quién estamos tratando de trabajar. Ha habido sanciones, pero no parece estarse deteniendo los abusos. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos? Le pregunta el periodista de este medio. La señora responde, por el momento se están cancelando las visas. Para estos actores es muy importante viajar a los Estados Unidos y creo que hacerles imposible ese viaje es un paso muy importante, así como es casi imposible para un salvadoreño que está huyendo del terror en estos vecindarios llegar a Estados Unidos. Así debe ser para estos corruptos. Lástima que no están actuando de una manera neutral, porque miren, ahí tenemos por ejemplo el caso de muchos corruptos, ya sea de arena o FMLN, pero ellos no los incluyen en esos listados. Quizás consideran que que es muy leve el daño que le han hecho a nuestro país para que puedan meterlos en en sus famosas listas. Por ahí varios del gobierno que los han mencionado en esos listados hemos escuchado que que preguntan, que muestren pruebas, hasta la fecha no las hemos visto. Esas pruebas por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente Bukele tiene muchos seguidores en Estados Unidos y muchos en su estado, en California. ¿Cree que ellos avalan el pleito con Estados Unidos? Vamos a ver qué responde. Norma Torres. No sé si estamos hablando de seguidores reales o seguidores creados o pagados por el presidente. Miren nada más la respuesta de la señora. Si poquito le faltó para decir que son troles, pero troles con due. Comenten amigos, por favor. ¿Cuál es la impresión de los salvadoreños en California sobre esta tensión? Los salvadoreños con los que yo hablo, los que se ponen en contacto conmigo y a quienes les podemos ayudar, opinan que El Salvador todavía está en un lugar donde no ofrece ningún futuro. Lástima que no menciono nombres, pero los poquitos que hemos visto, que supuestamente son representantes de la sociedad civil como algunos grupos de la oposición que se hacen pasar por representantes de la sociedad civil salvadoreña, no nos representan a la mayoría. Eso sí, que quede muy claro. Menciona la palabra dictador. Cuando se dice esa palabra, uno piensa en Nicolás Maduro o en Daniel Ortega. ¿Cree que hay conductas de Nayib Bukele que se asemejan a eso? No veo la diferencia entre ellos. Responde la señora Torres. Esta semana tomó posesión Daniel Ortega tras una farsa electoral y manipular la constitución. Lo mismo que está pasando en El Salvador. No, señora, no es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque en nuestro país el pueblo salvadoreño eligió al presidente actual, a Nayib Bukele, de manera democrática. Los nuevos diputados están ahí y fueron puestos en esos lugares porque así lo decidió el pueblo salvadoreño a través del voto. Pero vemos que a la señora no le gusta y le encanta comparar al presidente Bukele con estos verdaderos dictadores. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en este video. Por favor, pasen a dejar sus respectivos likes. Suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.